Y ahora hacemos contacto en vivo con Despierta América desde Miami. Le damos la bienvenida a nuestra queridísima Carla Martínez. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy bien Mary, ¿cómo están todos allá en Nueva York? Feliz de saludarlos esta mañanita a todos los que nos sintonizan a través del canal 41. Bueno, pues ya llegó la Navidad, se nos fue volando y bueno, con esta época, fíjense, es donde más se registran más fraudes en todo el país. Aquí les vamos a decir cómo evitar ser parte de esa alarmante cifra. Y también seguimos la serie Estrellas detrás de las estrellas. Hoy van a conocer a una mujer que viste y desviste a las celebridades, entre ellos Pitbull, no se lo pierdan. Y también la entrenadora Claudia, mamacita Molina, y el inigualable, no hay como él. El entrenador Simón Ricardo nos va a enseñar divertidas rutinas para ejercitarnos felizmente y ponernos en forma. También les vamos a enseñar a parar de ser esa monedita de oro que no todos aprecian, pero que sí todos sacan provecho de ella. ¿Y qué creen? Que nuestra perrita Hany se escapó y terminó en la cafetería de Univision. No se imaginan qué famoso tuvo que pagarle la cuenta. Les aseguro que no fue Alan Thatcher porque es bien tacaño. Y también aquí les vamos a presentar dos innovadores métodos. Esto te va a gustar a ti, mi corazón, porque estos dos métodos nos van a refrescar la cara, haciendo un 2x3 sin cirugía. No sabes qué maravilla. Ya ves que en estas épocas como que nos estresamos demasiado. Nos van a dejar como nuevas. Y en la música llega Tierra Cali, así que no se nos muevan. En solo minutitos regresamos con ustedes. Preparen su cafecito y nos vemos en un ratito. Un beso para todos. Gracias, Kael. Besos a ti también y a todos por allá. Me saluda Alan Thatcher. Claro que sí. Al tacaño. Al tacaño. Sí, gracias.